Yo no tengo idea de qué me estás hablando, Liliana, de qué memoria me hablas. ¿Estás tratando de verme la cara, César, o qué? Yo no conozco ningún Gustavo Millán. Pero él dijo que te conocía y que te dio la memoria que tenía unas grabaciones. Dame la memoria antes de que pierda la paciencia. Mira, Liliana, con el cariño que le tengo a tu padre, sabes que eres bienvenida en esta casa, pero no entiendo lo que estás pasando. ¿Eh, sordo, o qué te pasa? ¿Ya escuchaste a la gema? Te dijo que le des la memoria que le pertenece. Yo te vuelo los sesos. ¿Qué dice, Diabla? Así que la dulce Liliana Durán ahora anda en malos pasos. ¿Qué diría tu padre si te viera en esto? Ya cállate, porque mi papá no se va a enterar. Nadie se va a enterar, ¿me oíste? Nadie. Gastón, ¿a dónde vas? Problemas. Eso es lo único que tengo aquí en mi propia casa. Problemas. Pero no te quejes. Si alguna vez encuentro una mujer por ahí que quiera comprender. ¿Tú? Ay, sí, cómo no. ¿Tú crees que una mujer estaría dispuesta a soportarte? Ninguna mujer es capaz de soportar lo que yo he aguantado. Pues no sabes cuántas mujeres quisieran estar en tu lugar, Consuelo. Pero escúchame bien. Y que también lo escuche la salvaje de tu hija. Victoria no puede ver más a ese joven. ¿Me entienden? Yo no quiero problemas con mi jefe. Y esa es mi última palabra. Y la van a respetar. Gastón, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Gastón? Sí, 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 ya. A donde sea. Voy a tomar aire. En esta casa me asfixio. Gracias por defenderme, mamá. Así se habla, sin miedo, Chelo. Eres la mejor. Caray, Sirenita. Esto que le sacaste al mar no lo hago yo. Ni en una sola semana de pesca. Ay, don Panchito, pues en algún lugar tenía yo que llamar la buena suerte, ¿no? Quédate a vivir entre nosotros si tanto te gusta la playa. Ay, mire nada más con esta belleza. Ay, ¿qué más quisiera, don Panchito? Pero tendría que volver a empezar de cero. Es el colmo que seas tú precisamente el traidor. Tú, Genaro, ¿qué tanto le debes a mi hermano? Yo no le debo nada. Tú con tu influencia y tu dinero hiciste que lo nombraran jefe cuando ese cargo me correspondía a mí. Yo tenía más antigüedad que él. Me correspondía ese puesto. Ahora mírame, no tengo nada. Me voy a retirar con un sueldo miserable mientras tu hermano se iba a todos los laureles y las glorias. Mi hermano te salvó. Te iban a correr de la policía. ¿O no te acuerdas que fui yo tu abogado defensor cuando hiciste un lío con la caja de ahorros del departamento? Yo era inocente. No, no. No lo fuiste en ese tiempo y no lo eres ahora. Mírate, convertido en el esbirro de un narcotraficante y de su mujer suela. Ah, entonces sí sabes que soy la amante del diablo. Lo viste en el video, ¿verdad? Entonces, César, por favor, no nos hagas perder más el tiempo. Vinimos aquí para que nos dieras la memoria que te entregó el imbécil del policía, el tal Millán. Sabes, dije que yo no sé de qué me hablan. Claro que lo sabes. El mismo Millán no lo confesó. Lo atrapamos saliendo de la casa de tu hermano y acababa de dártela. Yo no hablé con nadie. Se los juro, no hablé con nadie. Jefa, si se mueve, me dispare. ¿Qué vas a hacer? Mi amor, te ves preciosa. Por fin te pusiste la falda que te regalé. Es que con esos pantalones no te veías nada bien. Bueno, voy a ver a mi novio. Quiero saber cómo siguió Octavio. Te quiero, mamá. Tú vales mucho. Ese señor no te merece. Ya me voy. ¿Hermana? Sí, yo. Consuelo. Ay, Helenita. Creo que acabo de cometer el peor error de mi vida. Voy a perder mi matrimonio. Bueno, Panchito, pues ahora sí ya me voy porque ya me tardé mucho. Gracias por todo. Toma, sirenita. Para que hagas un rico desayuno. Ay, Panchito, pero son tuyos. Yo tengo bastantes aquí. Además, tú me trajiste mucha suerte. Ay, pues muchísimas gracias, de verdad. Bueno, me dio gusto conocerte. Ojalá que nos veamos en algún momento pronto. Hasta luego. Gracias. ¿Quién tuviera 30 años menos? Ay, don Panchito. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Obviously, chưa me diverted. Ay, sweet. Ay, de nuevo. Ay, de nuevo. Ay, de nuevo. Ay. Gracias por ver el video.